Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia, mi nombre es Lourdes de Santos y si eres nuevo por aquí, en Espiando la Historia hacemos videos para aprender la historia de una manera diferente. Dado que esta semana en México se conmemora el natalicio de Benito Juárez, decidimos dedicarle el video de esta semana, pero no quisimos hacer el típico video de una biografía, pues su vida en general es muy conocida. En su lugar, hoy vamos a hablar de 5 curiosidades de él que probablemente no conocías. Antes de empezar con las curiosidades, te invito a suscribirte. Subimos contenido lunes y martes y una vez al mes, en otro día, el programa en que yo participo en Aprende en Casa. Así que activa la campanita de notificaciones para no perderte un solo video. Ahora sí, comencemos. Algo que poco se comenta sobre Benito Juárez es que fue desterrado en dos ocasiones. La primera en 1833, mientras era magistrado interino en la Corte de Justicia de Oaxaca. Cuando hubo un cambio de poder, fue obligado a huir a Tehuantepec, donde permaneció exiliado hasta que el bando político al que él pertenecía recobró el poder en Oaxaca. La siguiente vez fue en 1853, cuando Antonio López de Santana estableció una dictadura y emprendió una campaña de persecución y destierro, debido a la cual Benito Juárez fue obligado a salir del país, primero a La Habana, por mes y medio, y después a Nuevo Orleans, con otros reconocidos liberales como Belchoro Campo. Mientras estaba en Nuevo Orleans, Juárez trabajó en una fábrica de puros. Benito Juárez valoraba mucho el Archivo de la Nación, es decir, todos aquellos documentos históricos de la administración de nuestro país, por lo que cuando tuvo que salir huyendo de la Ciudad de México, debido a la segunda intervención francesa, se llevó 11 carretas cargadas con el Archivo General de la Nación, el cual escondió en la Cueva del Tabaco, en el poblado de Gatuño, hoy municipio de Matamoros de la Laguna, Coahuila. Allí, el archivo permaneció por casi tres años al cuidado de Juan de la Cruz Borrego. Se cuenta que en 1717, el virrey Juan Antonio de Bizarron fue acosado de traición a la corona española y se refugió en el pueblo de San Francisco de Magú, un pequeño pueblo situado a 43 kilómetros de la Ciudad de México. En recompensa por la hospitalidad y protección, el virrey firmó un decreto virreinal en el que exentaba al pueblo de Magú a pagar impuestos. Cuando Juárez tuvo que huir de los franceses, también pasó por San Francisco de Magú, e igual que el virrey, recibió la hospitalidad y protección de sus habitantes. Debido a ello, Juárez revalidó el indulto del pueblo de Magú. El indulto fue revalidado de nuevo por Luis Echeverría en 1971 y hasta la fecha los habitantes de Magú no pagan impuestos. Otra de las cosas curiosas que pasaron cuando Juárez estuvo viajando por el país en la segunda intervención francesa sucedió en Chihuahua, donde un grupo de damas organizó un baile en honor del cumpleaños del presidente. Sin embargo, él no quería asistir. La razón era que por tanto andar sus botas estaban rotas. Al enterarse, las damas organizaron una colecta para comprarle unas botas nuevas al presidente y que pudiera asistir al baile. Cuentan que una vez que llegó, Juárez bailó toda la noche. Algo que encontramos investigando para el video de hoy son las crónicas de sus últimos días con vida. En ellas se cuentan varias curiosidades. Por ejemplo, días antes de su muerte, comía y bebía como de costumbre. Media copa de jerez, burdeos, pulque, sopa de tallarines, huevos fritos, arroz, salsa picante de chile piquín, bistec, frijoles, fruta y café. Y en la noche, una copita de rompope. También cuentan que se quejaba de un dolor, pero continuó trabajando hasta la mañana de su muerte, recibiendo a ministros y generales, ocupándose del proyecto del ferrocarril de Veracruz y por las noches, con la lectura en francés del curso de Historia de la Legislación Comparada. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Qué te parecieron estas curiosidades? ¿Ya conocías alguna? ¿Y cuál fue la más sorprendente para ti? Antes de despedirnos, te recuerdo que también puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Espiando la Historia. Por allá, también te contamos muchas historias muy interesantes. Y por último, si te gustó el video, te pareció interesante o entretenido, regálanos un like y compártelo con alguien más. ¡Hasta la próxima!